Hola, mi nombre es Jorge Molano, acabo de participar en el taller de LinkedIn en Rondinos. Fue dictado por Oscar de Osabuena. Quiero agradecerles por este tiempo, por sus enseñanzas, por sus explicaciones, que nos ha abierto un mundo nuevo de conocimientos para relacionarnos en la red, cómo hacer networking y cómo mejorar nuestra posicionamiento en el mercado laboral. Muchas gracias.